Un gusto tenerlos acá y agradecerles por la masiva presencia de toda la prensa deportiva. Miren, no estaba en nuestros planes remover al cuerpo técnico. Si bien es cierto, los resultados más recientes preocuparon a todos en general. Nuestra firme convicción es que estos podían ser revertidos en función del trabajo. Al no considerar que estos resultados deportivos estaban conectados a la calidad de trabajo, pensamos que coyunturalmente pudiéramos estar pasando por un periodo que suele suceder en los equipos en donde los bajadores futbolísticos merman los resultados. Pero estos en ningún momento merman la calidad de trabajo. Los sucesos posteriores ya ustedes lo conocen y terminaron por desembocar en una solicitud de salida por parte del cuerpo técnico en cabeza de Alfredo Arias y que el club necesitó analizar para contestar dicha posición del entrenador. Visto que no teníamos en nuestra agenda la posibilidad de remover el cuerpo técnico, tampoco estábamos preparados para un cambio en el comando técnico. Y en MLE, como casi todas las... tal vez ustedes no lo conozcan, porque probablemente no están interiorizados, es como funciona el club internamente, ven las oficinas, ven los equipos de trabajo, pero todas las áreas tienen un procedimiento. Y la contratación del cuerpo técnico tiene también un procedimiento, que aunque sea el mejor cuerpo técnico del Sudamérica, debe pasar por un proceso. Y ese proceso reúne ciertos requerimientos que incluso no estamos a las normas por las cuales hoy estamos obligados según el proceso que estamos siguiendo ISO en el área deportiva. Y para contratar a un cuerpo técnico, este proceso, por muy rápido que sea, no nos va a tomar menos de 10 a 15 días. En consecuencia solicitamos a Alfredo Arias, nos acompañe para los dos próximos encuentros y en tal virtud no hemos previsto interinazgo alguno, sino directamente la transferencia de mando al cuerpo técnico nuevo. Y cuando están todos siendo evaluados, los que pueden estar en nuestra expectativa. Mientras no terminemos la primera evaluación, que luego estará acompañada por investigación en el campo, dirigidos por parte de los técnicos que nos interesan, por directivos que hayan estado al frente de esas instituciones, con esos cuerpos técnicos. Es difícil que nosotros pudiéramos tomar una decisión con relación de posibles cuerpos técnicos a contactar. Nosotros por el momento no hemos hecho ningún contacto, sin evaluaciones intensas en las que estamos trabajando muchísimas horas.